La Administración Municipal está trabajando en equipo, en este caso la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Estamos hoy haciendo unos recorridos por centros educativos oficiales y también por el Centro de Servicios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander, identificando potenciales sitios de vacunación para el COVID para poder ampliar y tener mucha más efectividad en la aplicación de las dosis de vacunas de manera particular para nuestros adultos mayores. Nuestro señor alcalde notificó que la Alcaldía de Bucaramanga quiere promover y establecer sitios para hacer vacunación extramural. Estamos haciendo un recorrido por los diferentes posibles sitios en donde podamos desarrollar este proceso de vacunación masiva, en donde podamos tener zonas amplias, airadas y que puedan permitir el acceso y el ingreso de un buen número de personas y de esa manera poder masificar la vacunación.